El de aniversario se encuentra la Organización Femenina Popular OFP, son 48 años de existencia y de trabajo los que resume así una de sus líderes, Gloria Amparo Suárez. Un orgullo y un empoderamiento muy grande de la organización, pero sobre todo un reconocimiento grande a las mujeres que están en los diferentes barrios, municipios, veredas, que han hecho parte y han hecho posible también esta construcción del proceso de la Organización Femenina Popular, pero también un agradecimiento muy especial a todas las organizaciones sociales, entidades nacionales, internacionales, que han sido sus amigas, cómplices, que han permitido también a la organización ser. Entonces, pues es muy importante, realmente para nosotras es de un gran valor tener hoy 48 años en medio de tantos contextos y tantas dificultades que se han presentado, pero lograr mantener el proceso, pero sobre todo con otras y otros, ¿no? La señora Suárez ha destacado los logros de la Organización de Mujeres de Mayor Permanencia en el Tiempo de Colombia y de las expectativas que se tienen para el futuro. Bueno, yo creo que estamos en un reto muy grande en este momento con todo esto de la pandemia, es aprender también otras formas y otras dinámicas de continuar en los barrios, de continuar en el proceso de acompañamiento a las mujeres, pero también tenemos unas iniciativas, bueno, tenemos la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres, hay una proyección desde este espacio, tenemos lo de la emisora comunitaria que en Barranca Bermeja ha sido asignada a la Organización Femenina Popular y desde ahí también tenemos muchas apuestas y todo lo que se tiene y se trabaja y se continúa en el empoderamiento de la autonomía económica de las mujeres, en el desarrollo de las mujeres y en toda esa apuesta por la defensa de la vida y la transformación también del contexto. Por ocasión de la emergencia sanitaria que vive la humanidad, no se ha realizado ningún acto conmemorativo, pero en la mente colectiva de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio existe el reconocimiento por la labor cumplida.